... Tenemos a Luis de Lía, allí, sentado en el sillón. Luis, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, enseguida quiero tu opinión sobre el tema Macri también. Pero contale a la gente qué trajiste ahí. Yo adelanté algo. Bueno, esta es una carpeta que me dio la interventora de la Agencia Federal de Investigaciones, la doctora Cristina Camaño, a raíz de un pedido que formulé junto a mi abogado, y me entregaron 486 fojas de cómo Mauricio Macri me espió durante cuatro años, día a día. ¿Eres son documentos secretos de la AFI? Bueno, este es un informe que fue provisto por la AFI, porque obviamente se trata de una actividad ilegal. Está precedido por un acto administrativo de la AFI, una resolución de ese organismo, y bueno, por supuesto lo vamos a llevar a la justicia. Tengo entendido que no soy el único argentino en esta situación, y que quede bien claro, esto no fue hecho por indicación de ningún juez de la nación. Esto fue hecho por decisión política de Mauricio Macri. Bueno, cuatro años espiándonos. Le preguntamos al doctor Uera, ¿por qué es ilegal que te hagan...? ¿Qué te hacían? ¿Seguimientos? ¿Pinchaduras de teléfono? ¿Qué había ahí? Pinchaduras de teléfono, seguimientos con agentes especiales, seguimientos con filmaciones, con fotografía, seguimientos de prensa, bueno, una cosa... ¿Escuchas en la cárcel también? Sí, escuchas... A ver, a mí me ha pasado estar hablando por teléfono desde la cárcel con mi abogado, el doctor Adrián Albor, y bueno, después de ver esa conversación en un canal, que no voy a... en un canal privado... ¿Vecino? En América, este... vi la conversación que tenía con mi abogado, reproduciéndole... ¿Quién la pasó? ¿Majul? ¿Majul la pasó? ¿Quién? Sí, Majul la pasó. Majul, bueno, es lo que le gusta a Majul, pasar esa... Ah, pero ¿no las encontraba en Palermo corriendo? Es posible, es muy posible. Ah, no, no se tenía entendido eso, por ejemplo. ¿Qué cosa? No, que era que encontraba ese tipo de audios en Palermo cuando salía a correr. No sé dónde, pero evidentemente alguien se lo dio porque era una conversación entre mi abogado y yo... Para ir poniendo en orden esto, ¿qué dice la Ley de Seguridad Interior, doctor Ubeira, sobre cuándo se puede seguir a una persona? No, vamos a trazar una raya porque si no la gente se confunde y cree que... La Secretaría de Inteligencia de Estado, la CIDE famosa, que ahora es AFI, tiene una relación directa de lo que significa averiguación e inteligencia de las fronteras hacia afuera. O sea, la CIA en Estados Unidos no puede espiar internamente, espía de la frontera para afuera. Nosotros, la política, digamos, de investigación interna la cumple la Policía Federal y las policías locales. Y hay una inteligencia local para determinado tipo de prevenciones. Ahora, escuchar a ciudadanos en la República Argentina solamente puede hacerse con la orden de un juez. Y seguimientos... Bueno, pero toda la actividad de inteligencia... Hay el armado de fichas y demás, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estamos hablando todo de lo mismo. Entonces, a lo que voy es que la ley de inteligencia deja perfectamente claro que el espionaje interno no se puede hacer en la medida que no hay un juez que lo requiera. Y en realidad es por un tiempo muy acotado y súper controlado. Ahora, lo que han hecho estos tipos durante todo este tiempo es utilizar las armas que nosotros pagamos, que es el servicio de inteligencia, pura y exclusivamente para el espionaje local y para fines políticos subalternos. O sea, porque tampoco hay ninguna explicación práctica de que, por ejemplo, en el caso de Lara San Juan, cuál es la explicación práctica que hay para escuchar a los familiares. Entonces, refiriéndome al caso de Delía, que es el caso que más me interesa, no por la situación de Delía en particular, sino porque son cientos de ciudadanos y de abogados que han sido escuchados, espiados y compañía. Es la primera vez que se arambran cárceles. O sea, nunca se había llegado a la posibilidad de... De violar la defensa. Es algo sagrado. Bueno, en España, el caso concreto del famoso juez Garzón, que es un adalid de la democracia, una cantidad de cosas, a dos impresentables, tanto el abogado como el imputado, los grabó. Le costó el cargo como juez. Hay dos debates diferentes acá. Porque el de Mariana tiene que ver con lo mediático. ¿Cuánta bola le damos a estos temas? Porque si no, es cierto que esta semana, es cierto que recuperó centralidad. Es decir, Juanita Vélez no lo hubiese llevado al programa si no era por eso. Mirá una cosa que no se aprovechó. Vos fíjate, yo digo, el único tema, por lo menos que a mí me desvela es la deuda externa. Es lo único. Lo único que está más... Bueno, vamos a hablar de la deuda. Pero vale, quiero decir esto. Vos fíjate, el que metió la deuda durante la campaña fue Matri. ¿Y qué hicimos nosotros? Nos fuimos a discutir con la cuestión judicial. Está bien. Enorme error. Ahora la seguimos. Quiero darle la palabra a Luis. No, digo, ¿cuál fue el papel de los tres últimos embajadores norteamericanos en la justicia argentina? Vilma del Socorro Martínez, Eduard Prado y ahora Stanley... Para Eduard Prado dijo directamente, vengo... Vengo a intervenir en... A darle apoyo a los jueces, a los bonaerides, ¿no? A ayudar. Segunda pregunta, que me la formulé estando en la cárcel. En la cárcel está la clase media, los trabajadores y los pobres. Los ricos de este país no hay ninguno en la cárcel. En ningún módulo, en ningún pabellón. Ahora acá hubo Panamá Papers... En pocos países del mundo hay ricos en las cárceles. Ahora, acá hubo Panamá Papers, Bahamas Leaks, hubo empresas quebradas del grupo Macri. Tenemos una deuda externa de 54 mil millones de dólares que fue fugada íntegramente al exterior. No hay nadie preso, ni detenidos. Pero a vos te parece, enganchate con lo que decía Mariana, a vos te parece que hay que hablar de los delitos que cometió Macri, o hay que dejarlo pasar, no darle pelote, bueno, que haga la justicia, lo que sea, pero no darle mucha bola. No, yo creo todo lo contrario. Quiero ser caníbal en eso. Entonces, me parece que tenemos que politizar todo lo que podamos, la agenda, y ponerlo a él en el centro de las responsabilidades. Y ser muy claros, digo, a ver, por las madres... Yo no dije correr a la madre, Pablo. Yo no dije correr a la madre. Pero porque está la madre, a mí no me parece... No, no, pero es que me parece que tu pregunta no fue... Me puedo terminar la idea. Sí, pero yo no dije eso, yo no dije eso. No, pero yo no estoy hablando de vos. Yo pensé que vos dijiste que no había que darle bola a los problemas judiciales de Macri. No, 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 yo no dije eso. No, no, no. Ah, entendí mal, perdón, perdón, entendí mal. Mariana, creo entender, dijo que había que darle un tratamiento político más que judicial a la temática. Exactamente, exactamente. Y yo también creo lo mismo que ella, me parece que hay que darle un tratamiento más político, porque la gente lo que ve es una enorme impunidad. O sea, Macri, que un impune, sobre todo. Pero hay un tema, la justicia es política. ¿La justicia es política o no? Es brillante. ¿Cayó? ¿Eh? Es eso, es lo que acabas de decir. Es así. O sea, de hecho, por ejemplo, para abonar lo que dice acá el amigo de Lía, acaba de pasar de que el actual vicepresidente de la Corte Suprema dijo, bueno, cinco años, está bien, ahora voy a fallar en la de Clarín. Este, es tremendo eso, ¿no? No, le notificó al resto de los compañeros, y a partir de ahora dale campeón. O sea, estamos hace seis años y hace 45 minutos discutiendo, o sea, eso es lo que a mí me parece increíble. ¿Vos tenés? ¿Por dónde? El problema político más grande que dejó Macri, vos fíjate una cosa, es legal. ¿Ilegal...? Bueno, bueno, no es una cuestión de ilegalidad. El problema más grande que dejó Macri es la deuda externa. Sí. Y está en discusión. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Entonces digo, ¿cómo puede ser que la agenda propia no sea todo el tiempo esa? Yo no lo digo mal, digo que no lo comprendo. Digo que no lo comprendo. Ya preso, estoy hablando de que nos tenemos que ocupar de que tenemos una de las tres patas de la democracia, que es el Poder Judicial, muerto, moribundo. Sí, 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 no me parece lo más importante. No me parece lo más importante, perdón. ¿No te parece lo más importante? No, no me parece lo más importante, no. Porque no te pasó lo de Luisito Palomar, no te quiero chicaña, pero mirá lo que le pasó a Luisito. Yo estuve tres años preso en la primera causa memorándum, estuve cuatro meses con Carlos Zanini, con Fernando Esteche, con otros compañeros. Sí, nos veíamos en la cárcel porque yo iba a visitar a esos compañeros. O sea, yo creo que... Eso no es una chicaña que hubo que responda, perdón, pero no. No, estuve cuatro meses preso y después la causa la declararon nula. A mí, un día hace seis años, a las cuatro de la mañana, las dos habían ido a la casa de Zanini, cuando lo vi en televisión dije, ahora vienen a mi casa, efectivamente, cuatro de la mañana, cuarenta policías, afuera, una nube de periodistas, porque las condenas periodísticas y las condenas judiciales las construyen juntas, me sacaron imputado de traición a la patria. Traición a la patria. Bueno, seis años después la causa se cae, pasa esto. La otra causa, que estuve dos años y medio preso, fue por encabezar una protesta el día que asesinaron a un dirigente social. Todo el país creen que yo estuve preso por tomar una comisaría. Jamás fui condenado por eso. Terminé condenado, me imputaron de ocho delitos por uno solo, por incitación a cometer delito, por algo que yo habría dicho a tres cuadras de la comisaría. Te digo, tuve tres años preso por kirchnerista, por bancar un proyecto determinado. Bueno, si lo podrían haber hecho con otros compañeros. Ahora, tenemos que, digo, esto se llama lawfare, lo voy a decir bien si no algunos amigos se enojan cuando pronuncio mal, pero digo, esto se llama lawfare, es un plan continental, un plan que funciona en toda América Latina y que tenemos que tomarlo desde todo el continente. Y que tiene varias aristas. Cuando uno cree que el tema lawfare está desvinculado del tema deuda, se equivoca en el análisis. Es un proyecto de dominación. Mirá, yo suelo usar... Además, ¿cómo jugaron...? Perdóname, en la causa memorandum, los fondos buitre jugaron un papel extraordinariamente importante. Extraordinariamente importante. Con campañas internacionales en contra de Cristina, usando el memorandum. Es decir, fue brutal el tema para, bueno, para meter a la gente presa, para lograr los fines que ellos querían, para que arreglaran con los holdouts y demás. Así que fue... Está todo para mí también hiperrelacionado. Eso, eso, en todo caso. Lo que a mí me parece es que el tema es presentar la situación política. Hay dos cosas que quiero apuntar. La primera, quiero retomar lo que dijo acá el señor De Lía, vinculado al tema de los embajadores. El embajador anterior da la casualidad que son dos sheriff, porque los dos vienen de Texas, ¿no? El primero era juez federal de Texas, y vino acá a la Argentina a darle una mano, no venía a ayudar a la justicia argentina. Situación en la cual, estando Macri, hubiera alcanzado para pegar una patada en el culo por meterse en asuntos internos de un país. Ahora, este segundo que viene, que... Tenemos la declaración, si querés, si querés... El señor Stanley... Tenemos una placa o no, Hernán Sido, ¿eh? Bastante pareció lo que dijo... Bueno, este señor pertenece al lobby judío-americano importante. Es, este, un... Seguramente un apoderado de los fondos buitres. Pero yo digo una cosa... Y viene a manejar, ahora en este momento, no es la cuestión judicial, porque ya dejó de ser un problema... Pero para aprovechar una patada en el culo ahora, la deuda no la arreglas nunca más. Esta es otra... Es una realidad, Mariana, ¿no? No, no, vos, ¿qué te preocupa? Pablo, dos cositas. La primera, hay que recordar la enseñanza de Néstor Kirchner en esto. Néstor le pagó al fondo 9.835 millones de dólares. Pero a los acreedores privados, Néstor consiguió la quinta más grande obtenida por país alguno en la FAA de la Tierra. Más que la de la Unión Soviética en su caída. 47.000 millones de dólares. Y el resto a pagar en 30 años. Por eso, eso que dicen no se pasa nada, que caemos en un determinismo facilista, yo no estoy de acuerdo. Creo que hay que politizar el tema, creo que hay que movilizar al pueblo, hay que ponerlo, el tema en el primer lugar de la agenda nacional. Y esto no debe ser confrontándome con el gobierno. Al revés, que un gobierno pueda exhibir ante el fondo y decir, mirá cómo está el país, sendeado, por culpa de ustedes son unos irresponsables, que violaron la carta del fondo, violaron el marco legal argentino, y además le dieron la plata a Macri para ganar las elecciones, y encima perdió. ¿Vos, Mariela, no es increíble? Es un que con Líctor confrontó duro. Solo el 8% de los acreedores no quiso arreglar hasta el final, hasta el 2015. Los buitres, ¿no? Bueno, los buitres, todos eran buitres. 92% arregló y aceptó las condiciones argentinas. Esa conducta de Líctor Kirchner hay que rescatar. Y hay que movilizar todos los movimientos sociales, las centrales, sindicales. Tenemos que federalizar este grito. No al FMI. No al FMI. No a imposiciones que le van a hacer mucho daño a los trabajadores, a los sectores más frágiles de la sociedad. A ver, porque no sé si están todos de acuerdo acá. No sé, Mariana, si vos estás de acuerdo si ese es el mejor camino. ¿Qué te gustaría, Mariana? Ay, no pagar. ¿Es posible? No. Sí, es posible. ¿Quién te dijo que no es posible? Néstor lo consiguió con los buitres. Néstor pagó. ¿Eh? Néstor pagó al fondo. No, le pagó al fondo. Claro. Pero no es lo mismo. No es un mismo acreedor, ¿eh? No es el mismo acreedor. Pero acá ellos, cuando hablan, como Macri recién, hablan del fondo monetario y de los privados. Hablan de todo el paquete. No, no. Mirá lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Dice hoy, la influencia china-rusa en América Latina es una influencia muy fuerte que no teníamos hace 15 años cuando derrotábamos a Bush con el Alca. Bueno, esa influencia económica, política, inclusive en algunos lugares hasta militar, nos permite negociar en mejores términos con Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador dice eso. Y que Andrés Manuel, Alberto, Lula, bueno, Bolivia, quizá lo que venga en Chile, hay que sentarse en común y generar el espacio. El embajador Stanley, una de las cosas que dice que viene para que no entre el 5G de China, ¿no? El otro día... Increíble. Sí, tenés razón eso. Pero hay un contexto diferente que lo estás mencionando vos mismo, Luis. El otro día hubo una charla que está en Guzmán, Yanis Varoufakis y... ¿cómo se llama? El Arauz, el candidato de Ecuador. Varoufakis y Arauz proponían el tema de que haya efectivamente un espacio común de los deudores. Y a mí lo que... Yo decía, claro, está buenísimo. Ahora, animémonos y vayan porque Varoufakis no está más en el gobierno. En Ecuador, en Chile está Piñeira, en Brasil está Bolsonaro, o sea, estamos... Está Bolsonaro arrinconado. Bueno, no importa, pero está... Yo lo quería decir que es otro contexto, Luis. Pero es otro contexto. No, resignación, ¿no? No, yo digo construir... No, yo digo construir... No estoy de acuerdo. Pero yo no estoy acasignándome, estoy diciendo, hay que construir ese contexto que queremos. Ok, pero no existe hoy. No. Construyámoslo, pero hoy no existe. No, no hay que conceder... Esto que está haciendo Alberto de pisar la pelota, tirarla para adelante, endurecer el discurso, politizar la discusión, está bien, digo, me parece una estrategia correcta. Lo incorrecto es ceder. ¿Negociar qué? No hay nada... Las estafas, no se negocia, es viento de una estafa. Yo la verdad, este... Con el liderazgo de Cristina, con el laburo que está haciendo Alberto, creo que podemos construir en la región un tiempo distinto. Y repito, estemos atentos a lo que dice Andrés Manuel que no es una pavada. Eduardo, a ver, yo quiero expresar mi coincidencia con un viejo compañero como es el caso de Luis. Más allá que la vida alguna vez nos puso ahí en alguna contradicción, pero la amistad y la coincidencia... Mirá que se agarró piña en un chacaré y terminó íntimo amigo. Terminó íntimo amigo. Yo sé, conozco perfectamente la historia de tu... Es gran amigo, ¿sí? ¿Cómo llama apellido? Alejandro Gaja. Alejandro Gaja. Por eso hay roles y roles. Y momento. Es como dice Luis. A ver, además, hay que lograr explicar de la manera más didáctica que se pueda los efectos que tiene sobre la población, la salud, la alimentación, la infraestructura, todo lo que significa esa hemorragia de plata... Bueno, eso lo dijo... Eso el gobierno lo dijo. Bueno, pero hay que ser más didáctico. Sí. También hay que... Pará, ¿querés escuchar lo de AMLO? Que lo tenemos. Lo que vos mencionaste, ¿verdad? Dale. Ellos son responsables de la crisis mundial. los del Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros. Pero también en abono a estos organismos la mayor responsabilidad recae en los gobiernos neoliberales que se sometieron a esas políticas. Sí, clarísimo. Clarísimo. ¿Qué es eso? Sí. Una cosita. También hay que revisar nuestra política de ingresos. Acá está Eduardo Busi, un profundo conocedor de alguna de estas problemáticas. 20 agroexportadoras que exportan 150 millones de toneladas de grano por año. Algunos dicen en 30 mil otros 40 mil millones de dólares por año de evasión. Todo nuestro sistema exportador de riqueza está hecho sobre la base de declaraciones juradas. Se tiene que cortar la joda alguna vez. Alguna vez hay que recaudar este no es un país pobre. Es un país inmensamente rico saqueado por una casta mafiosa empresarial al servicio de los peores intereses. Correcto. Seguimos coincidiendo con Luis. Pero es medular lo que acaba de decir. Es decir, acá el problema de cómo tratar la deuda claramente se necesita firmeza a partir de una clara descripción de la realidad y de lo que bien decía José Manuel estamos estamos en el borde de un problema social y conozco fehacientemente lo que está diciendo Luis que ha habido personal laburante que me dice mira por el río Paraná de 45.000 a 60.000 millones de dólares Eso implica ¿sabes cuánto? Entre 15 y 18.000 millones de dólares que no recaude el Estado en el tribunal Pero eso también parece que hay una mesa de granos corta de granos El total del Estado se mantenía con el ingreso de la aduana Hoy el ingreso de la aduana es el 16% del ingreso total de recaudación de la República Argentina O sea que claramente estamos fugando miles de millones de dólares Argentina tiene 400.000 millones de dólares colocados en el exterior O sea tiene un PBI más 20% Y todos los años Argentina pierde por contrabando fuga de divisas y qué sé yo aproximadamente entre 20 y 25.000 millones de dólares De recaudación De recaudación De recaudación Entonces al decir que no hay una recaudación de 25.000 millones de dólares tenemos que apretar las clavijas en los lugares que hay que apretar Pero es muy importante esto que acaban de acotar porque a la gente se les pasa de desaparecer Está muy bueno lo que señaló el doctor Ubeira con una gran sensibilidad Los grandes conurbanos de la Argentina están viviendo una situación dramática por un lado y los problemas de agenda son muy duros ¿Cuánto ha mejorado en la pospandemia eso Luis? La pandemia Mucho o poquito nada La pandemia y el ajuste fueron digamos una ecuación complicada Yo creo que el gobierno hizo varias cosas bien Me parece que tomó el mensaje de la sociedad para afuera y para adentro que el cambio de gabinete fue positivo dio un nuevo vigor que dio señales económicas potentes como el control de precios que está orientándose en la política exterior sobre todo en temas de la deuda con una mayor sensibilidad tratando de articular lo que sucede en la sociedad con el trabajo que está haciendo el ministerio de economía y la persona del presidente está bueno hay tensión hay debate es natural en una fuerza democrática ahora a todos les digo yo después de tres años de cárcel la única salida es el frente de todos si alguno cree que digamos en lo que prometen las digamos toda la el enorme oligopolio mediático que tenemos en la Argentina que trabaja para tener el más perfecto producto terminado ¿cuál es eso? el perfecto producto terminado tener obreros y empleados votados juntos por el cambio digo que no hay que equivocarse que está bueno que debatamos que está bueno que discrepemos que nos digamos todo lo que hay que decir aún públicamente ahora la única salida es el frente de todos si lo que está diciendo Luis es que cuando te dicen que los empresarios quieren bajar costos que los costos somos nosotros claro sí ni hablar ni hablar pero lamentablemente y no es un dato menor la pata también mediática lo hemos visto lo que pasó en Brasil ¿no? con el impeachment a a a Lula a Dilma a Dilma a Dilma y acá pasó exactamente lo mismo digo si lo hubiésemos seguido con algunos años más de de Mauricio Macri yo creo que hubiésemos visto un montón más de compañeros y compañeras encarcelados digo no es menor la pata mediática porque cuando no cuando ya la justicia de hecho se armaban al revés Majul o a cualquier otro periodista no le quiero hablar de Majul de cualquiera que conocemos ya mencionaba algo y la justicia ya estaba escribiendo a ver cómo lo iban a buscar digo frente a nosotros ¿cuál es la diferencia entre Moro y Bonadio? no es peor lo de lo de Bonadio lo de Moro es un desastre y lo de Bonadio fue peor pero cuál es la diferencia y quiero dar un datito que omití decir antes con los embajadores de Estados Unidos Vilma del Socorro Martínez en el cable 1222 de Wikileaks le pidió a Macri mi detención digo en mi caso que en su momento cuando se desató el escándalo Wikileaks la administración norteamericana admitió que los 200.000 cables eran de ellos este es el cable 1222 bueno enseguida seguimos con todo esto todos los temas estamos discutiendo por supuesto los temas de agenda desde ya ¡Gracias!